¿Qué pasa, viciados? Bienvenido a otro capítulo más de Mountain Blade, Warband, Anno Domini Y vamos a ver qué pasa hoy, o qué pasa en este capítulo A ver si ascendemos de una puñetera vez, porque tengo unas ganas de ascender, cosa mala Ya me he cargado un montón, y de hecho creo que el personaje... vamos a ver una cosa Creo que he subido de nivel como... joder, en serio, 6 puntos, o sea que he subido bastante de nivel Pues vamos a subir puntitos, vamos a subir... carisma, fuerza, agilidad Vamos a subir un punto de inteligencia, y vamos a subir otro de agilidad y otro de fuerza Vale, vamos a subir piel de hierro, potencia... ah, 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 me he equivocado Vale, ahora... más o menos ya sé lo que tengo que hacer Vale, ya está Potencia de golpe, escudo Comerciar, nada, persuadir Instruir, no puedo... oh, cabalgar, sí, menos mal Atletismo, escudo y comerciar Vale, pues ya está Vamos a ver, vamos a subir armas de una... ah, me he equivocado Armas de dos manos, bueno, es igual, no pasa nada No pasa nada, sí, vamos a tener para subir todo, o sea que no hay fallo Lanzamiento, no sé qué será Pero no me gusta la idea Eh, volver al deber No, porque si tenemos esa habilidad es porque los demás también la tienen Y no me gusta, me lancen cosas Así que... Granada ya no se encuentra bajo serio ¿Quién estaba sellando? ¿Y ahora qué? La verdad es que el mod, para ser enorme Porque el mapa es enorme Va bastante fluido Lo que pasa que a veces sí que tiene cosas como... Como hemos visto en los capítulos anteriores De que se corta y cosas así Pero bueno Que no pasa nada Que se puede jugar O como que no cargue la... Vale, ahí estamos Pues no, no estamos Vale, sí, sí que estamos Tropas del Don Geroni Se han unido Geroni Yo supongo que será Geroni O algo así Vale, viene caballería por ahí Hostia, pero estos no son portugueses No sé Tienen pinta de ser portugués Mira, 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 mira Nada, no le vi Yo más bien Parezco un musulmán En vez de... De un latino No, de un hispano Mejor dicho Pues es que mirad las tropas hispanas Todo lo que tienen O sea La indumentaria, etc Y nosotros lo que tenemos Porque... ¡Colo! Vale, me ha asustado Me ha asustado Nos están rodeando ahí Con más caballería Este flipado Se está separando del grupo Y va a morir Vale, no tiene pinta de que vaya a morir Lo que sí que tiene pinta Es que van a aparecer ya aquí Vamos, vamos Go Vale, no le doy a nadie ¡Hola! En todo el pecho Nada Vamos Vamos ¿Y este qué? Uy, ese es el... Emir, se podría decir No sé bien bien cómo se traduciría Bueno, no sé quién sería Yo supongo que sí que es el... ¡Ojo! Madre Eh Mira el perro flauta este Toma Y me parte Por la mitad ¡Ula! Vale, 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 vale Vamos ¡Madre! Vale, gracias Amigos Gracias Nada Vas a morir Lo he matado Lo he matado A ver Es que no sé cómo se diría general En los árabes No sé cómo se les llamaría A ver Está el emir Que bueno, sería... No ¿Sultán? Es el sinónimo de rey Más o menos No sé La verdad es que no se conseguiría Vamos a ver Va, ya está Ya caen Si la caballería es que los destroza Ese es el problema Que nunca llego Porque la caballería ya les ha dado un repaso tremendo Así que la cosa ¿Ves? Pues nada A ver Toma Qué guapo 61, 63 Nada No me llevo de aquí Nada Nada, vale, ya está Volver Hostia, debería Escaparme Un poquito E ir a... A vender todo lo que tengo Porque es que tengo bastante Lo que sí está claro Es que, joder Necesito ascender también ¿Por qué no veas? A ver, voy a hacer una cosa Vamos a ver Porque igual Probablemente ya sabéis que soy el señor de la ciudad de Sevilla No obstante, hace ya meses Que Sevilla no me ha entregado los impuestos y las rentas que me debe como su legítimo señor Aparentemente el Populo 8 se ha vuelto a desleal Necesito que alguien vaya y les recuerde sus obligaciones y que les persuada Vale Y... Claro, ahora cómo lo hago Es que... ¿Sabéis qué? Me voy a desvincular Eh... Desertar Mantener el equipo Pero se pierde en la... Uf Vale, no Me voy bien Como un caballero Retiradme de vuestro servicio Ya está, ¿ves? No hay más Vámonos de aquí Tenemos que ir... ¿Dónde ha dicho Sevilla? No puede ser Sevilla Sí, sí Sí que es Sevilla, sí Pues vamos para Sevilla Vamos hacia allí Y deberíamos reclutar unidades ¿Cuánto dinero tenemos? Hostia, pues aún tenemos dinero, eh Vale, todo esto es mío ¡Ja, ja! Y este gorro Vale, qué bien Me han quitado el gorro que tenía Joder, macho Bueno, al menos, mira Me he quedado con... Todo lo demás 23, 26 Pero esto está más guapo, eh Ya, pero protege más esa Así que... 33 Hostia Que me ha quitado también la espada ¿Vale con la hostia? Pues nada Pues... Hostia, tío Vale, yo voy a caballo, ¿no? Vale, entonces lo que voy a hacer Va a ser quitar esto Porque no me va a servir de nada Así que... Lanza de bambú Creo que voy a poner... A ver 17 No, no, no Uf, 23 Esta A ver Déjame ver una cosa Yo supongo que esta se podrá poner en ristre Vamos, digo yo Vamos a probarlo Si no se puede, pues mira Me la jugué Valor Ah, no Vale Vámonos a Sevilla Aprovecharemos para vender también Armaduras Oh Qué guapo Con una corona y todo Vale Vale, vamos a vender esto 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 Ah, no Esto no se vende aquí Bueno, da igual Vale, da igual Esto, esto 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 Y esto Vale, 92 Pensé que me daría más Pero bueno Algo, salgo 132 Vale, lo vendo todo aquí Y a tomar por salvo Un momento 29 30 31 Eh, pero esta se puede utilizar a caballo, eh Mmm, esta me interesa Más 36 Joder Vale, quítala 191 denares por todo esto Vaya estafa Regresad Reclutar voluntarios Levas civiles Sí, los recluto Y tenemos que hacer La misión Sí A ver cuántos timonos estamos aquí Porque Bueno, muchos impuestos No recauda, eh 78 48 53 La dinastía Marinit ¿Y qué dinastía es esa? Estos no son, ¿no? Estos son A ver No me deja verlo ahora Pero son Bueno, no lo sé Puede ser alguna facción Del Mediterráneo Supongo Vamos Eh, indignada con vuestras demandas Si lo consigue una extorsión Estad inquietos Y puede que reaccionen de mala manera Si continúas presionándolos Buf, no Ignoradlos Y proseguid A ver Os llegan noticias de caldeanos De Puf, madre mía Han secuestrado a una mujer De una proveniente familia En Ciezere Para casarla con uno de ellos Aunque no sabéis Si los rumores son ciertos Si sabéis una cosa Este incidente ha expobrecido Samagotinos Samagotianos Por lo que seamos fácil Sí, pero bueno Esto ahora mismo a mí No me interesa para nada Así que intentaremos pasar todos estos Mira, algunos soldados Están listos para mejorar Perfecto Madre mía ¿Pero cuántos días No voy a pasar aquí? Ya vale, ¿no? Digo yo Tardaban Ya tardaban Madre mía Déjame irme Más soldados listos Para mejorar Oye, mira Dentro de lo que cabe Al reino de Dinamarca Madre mía Puf, al norte Se están dando amor Por todos lados Y yo que no valo nada El imperio latino Ha tomado La arisa del imperio romano De Nicea Hostia Más soldados listos Para mejorar Y que sigo recaudando Que llevo ya dos días más Que llevaré como seis ¿No? Ya No, seis no Pero cuatro sí Vale, menos mal La virgen Buf, menos dos Mejor nos vamos Vamos a ver las tropas Mejor a la siervo latino-rural Vamos a ver Uno Bueno A ver No sé Vamos a hacer Así Por el momento Como no sé bien bien Qué tropas son De calidad Y cuáles no O sea No sé No sé bien bien Cómo funcionan Ahora mismo las tropas Así que Será cuestión de probarlas Y tal Oye, ¿y esto? Ginete, mercenario y europeo Arquero, galés Mercenario y de kerna Arquero, galés, veterano Mejor no meterse con esa gente Mira, perfecto Premio Era este, ¿no? Este es Guzmán Y... Ah, vale, está aquí Yo es este el que tengo que... No, Núñez de Guzmán no Este, de Castro Enk Pero dale Vamos, va Aquí tenéis todos los impuestos de Sevilla Suman 4.099 denares 800 Lo cual supone 820 denares Si me dais 3.269 Podéis quedaros con la diferencia Un buen resultado para todos, ¿no? Os prometí la quinta parte de los impuestos Bueno, 820 no está la mal Eh... A ver Empiezo a enviar a mi Mohamed Al-Faqib Que ahora está en Kasbat Antakira Vale, pues... Vamos Aquí el mensajero Pero bueno, me llevo... De alguna forma Vamos hacia aquí La gratitud Y luego quizá Podamos ser amigos ¿Quién sabe? Vamos a ver Hostia Caballero andaluz, eh Ojito Mira, yo como molo Es que... Bueno, tienes una cara un poco de no dormir Pero bueno Toma Venga, hasta luego A ver Rebuda voluntarios Nadie No pasa nada Sigamos Vamos hacia aquí Vamos a hacer otra misióncita Del... Jefe A ver que tiene preparado Eh... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Creo que sí Pues no Por aquí no Vamos a Murcia Se hizo la entrada al castillo Continuad A ver Cinco monteros Sargentos montados latinos Ofrecen a... A seguiros A ver Son de 165 denares, eh Vale, va Sí ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal Es que mira qué piernas Más bonitas tienen Vale Hecho Nuestra pequeña compañía Ya me vale Coste semanal 187, vale Hecho Vamos a ver si encontramos Otra vez al jefe Mira, aquí está Nada, tranquilo No hay fallo Vale Hay algo que me gustaría Discutir en periodo con vos ¿Tenéis alguna tarda para mí? Vale ¿Y dónde tengo que ir? El arrojado ¿Y dónde está? Compostela Madre mía Ahora me tengo que ir Al quinto coño Vamos, va Está, ya ves Toma por saco de aquí Madre Mira, un fuerte de lemos Regrudo voluntarios A ver qué tenemos por aquí Vale Me los llevo Ir al centro de la aldea Y vamos a ver si encontramos Buah, pues como para encontrarlos Vamos a ver A ver Si está escondido aquí Seguro que podéis encontrarlo Echando un vistazo Que majo eres Dicen que Mateo Rosso Es un oponente astuto No sé quién es Así que Vamos a ver si encontramos Vamos al Bandido Supongo que estará por las afueras Vale, por aquí nada Por aquí menos El que esté quieto Es ese Hola, no me jodas Que también hay por aquí Hola, venga tú Esto... Ah, vale, no puedo pasar Eso es que no debe haber nadie por ahí Madre mía Si las aldeas Si todas las aldeas son así Como tendría que buscar muchos bandidos Voy apañado Vale, por aquí nada Tengo que buscarme Algo para la cabeza Algo de armadura para la cabeza Porque no tengo nada Vale, pues No lo encuentro, tú ¿Dónde Hostias estará? Y cambiar el caballo También estaría bien Porque este caballo Está destrozado Bueno, pues No lo encuentro Y ya me he recorrido Todo el pueblo Puede ser que sea también Porque se está haciendo de noche Todos dicen lo mismo Encima se paran también Los desgraciados Aldeano Creo que habría que venir de día Porque ahora mismo No veo nada Así que marchaos Ah, joder Por si Madre mía No Acampar Mod ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seleccionar el libro para leer Recutar algunos de los prisioneros Para vuestro ejército Volverte al nuevo En el campamento ¿Y dónde está? Quiero dar lampar Perdona chicos Vale, ahora sí Vamos A Compostela Y estás dentro La aldea Y venga Lluvia Dí que sí Pues Os puedo decir Que no tengo Ni idea De dónde está O sea Vamos Estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Vamos Si veo algo sospechoso O así Perdón Joder Tengo la garganta Ya me veis A ver si así mejora A ver No tengo ni idea De dónde está Maldita sea Creo que Bueno Por aquí he venido He girado hacia la derecha Allí Así que Mira Es que Me dan No sé No sé No sé